Muy lastimadas bajo la pasada administración y por eso actuamos en consecuencia. Desmantelar el gobierno paralelo y develar la corrupción era necesario. Nada de esto habría sido posible sin la actuación responsable de nuestro partido. Frente al clientelismo y la corrupción, pero una democracia tiene sus balances y se hace necesario que el partido juegue su papel opositor. Señor, durante la pasada administración nos desdibujamos como tal, mediante acuerdos de recámara y nos costó las elecciones. Por eso se hace necesaria una nueva conducción para el partido, una que con visión estratégica sea capaz de mantener la gobernabilidad del país y orientar, si es preciso, desde la oposición a nuestro pueblo, una oposición crítica, pero responsable para el país. Ni dinero ni chequera, levantemos la bandera. Ni dinero ni chequera, levantemos la bandera. Una oposición que sea capaz de presentar propuestas viables que nos permitan volver a ganar la confianza de los panameños. He aquí la importancia del próximo Congreso. Tenemos la oportunidad de recuperar el partido para el torrigismo y para nuestro pueblo. Por eso es necesario que ustedes redoblen esfuerzos para ser electos delegados y delegadas, porque en este Congreso, compañeros, en este Congreso se juega el destino de nuestro país y de nuestro partido. Ni dinero ni chequera, levantemos la bandera. Ni dinero ni chequera, levantemos la bandera. Ni dinero ni chequera, levantemos la bandera. Hay quienes piensan que la meta del PRD en el 19 es llegar al gobierno para hacer más de lo mismo. Es decir, para hacer negocios con los recursos del Estado, solo para su beneficio y en detrimento de los más necesitados. Esa es la mentalidad clientelista que combatimos desde este movimiento y frente a la que algunos sucumben fácilmente. Pero la meta de este movimiento no es esa. La meta de nuestro movimiento es la de forjar en nuestro partido una nueva militancia torrigista basada en valores y principios. Una nueva mística torrigista entre nuestros militantes que blinde sus conciencias frente al clientelismo, que los haga capaces de sobreponerse a la pobreza y al hambre si es preciso para encontrar un nuevo espacio de participación digno desde el cual puedan contribuir al desarrollo del país, desde el cual puedan luchar por los marginados. Con esa militancia queremos asumir la dirección del partido que Torrijos le legó a nuestro pueblo. Con esa militancia de la que ustedes forman parte queremos redefinir el proyecto político del torrigismo en esta generación. ganar la confianza de nuestro pueblo en las elecciones del 19 y llegar al gobierno para transformar este país como lo habría hecho Omar Torrijos. Esa es nuestra meta, compañeros. Torrigismo vigente reclama a la gente. Torrigismo vigente reclama a la gente. Queremos que el nuestro sea un gobierno incluyente y participativo, descentralizado y eficaz. Un gobierno generoso y solidario. Queremos que el nuestro sea un gobierno con personalidad en el plano internacional. Un gobierno que colabore en la lucha contra el crimen sin renunciar a su soberanía. Queremos que el nuestro sea un gobierno transparente, que fortalezca la seguridad jurídica y fomente la inversión del sector privado como motor del crecimiento, pero de un crecimiento con más equidad y con más justicia social. Solo eso, solo eso, compañeros, podrá garantizarnos la seguridad y la paz hacia el futuro. Pero, compañeros, para que una visión como esa, para que una visión como la nuestra se haga realidad, será necesario trabajar duro y con entrega en los meses y en los años que tenemos por delante. En la campaña interna que se avecina, tratemos de actuar con madurez y desprendimiento. Donde no sea posible lograr consensos, hagamos una competencia amistosa entre compañeros. Al final de este ejercicio, ganar una elección interna, atacando o hablando mal de un compañero, representa la derrota del partido. Esa fue una de las causas que nos trajeron hasta este punto crítico que debemos superar. Pero eso sí, en Buena Elite ganemos desde este movimiento todas las posiciones posibles en el Congreso para lograr una genuina conducción corrigista del PRD, ganar el gobierno, hacer las transformaciones necesarias y entregarle a las futuras generaciones un país con equidad. El PRD debe volver a ser el vocero de los sin voces en nuestra sociedad. El PRD debe volver a ser el conductor del desarrollo con equidad en nuestro país. Así, así lo hizo Omar. Y hoy, aquí, de pie, todos juntos, renovamos nuestro compromiso de patria y los invito a que repiten conmigo, Omar Torrijos, tus hijos, hemos tomado nuevamente la bandera, le hemos dado un beso y seguimos adelante. Muchas gracias. Renovando al partido. Viva el movimiento de renovación y rescate torrigista. Viva el partido revolucionario democrático. Viva. Viva Victoriano Lorenzo. Viva. Viva Omar Torrijos. Viva. Viva Panamá. Viva. 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 Gracias por ver el video.